Hasta el día de hoy, no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes del ejército. Y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Pero yo siempre digo lo que pienso. Y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas. Y una periodista, que además me consta que es especialista en mentir, que es con todo respeto una calumniadora. Me consta, porque a mí me calumnió. Escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, ninguna prueba. Y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista, esa misma que se llama Nabel Hernández, que grita y se desespera, insulta, fue la que manejó en un primer libro de que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes del Echinapa. Sin pruebas, haciendo referencia a un informante. Si ella fuese una mujer responsable, porque esto no es un asunto solamente judicial, es un asunto moral, social, y por cierto muy doloroso. Entonces, ella debería de haber contribuido, si es cierto su dicho, a dar a conocer quién fue su informante. ¿El que le dijo? Porque ella es la primera que sostiene esa versión. ¿Quién fue el que le dijo? De que un capo famoso que operaba en Iguala dio la orden de que escarmentaran a los jóvenes, porque los jóvenes fueron a la central de Iguala, tomaron unos camiones y en un camión iba droga, heroína, que este capo famoso mandaba de Iguala a Estados Unidos. Y la misma Nabel sostiene que el ejército, o mejor dicho, un grupo de soldados, los detuvo y se los llevó al batallón de Iguala. ¿Por qué no nos dice ella y nos ayuda quién fue el informante? Porque su capítulo del libro en aquel entonces se llama Fue el ejército. Y también ¿por qué no nos aclara por qué fue ella como testigo de Estados Unidos a proteger al juez de Iguala, que sostuvo que los muchachos nunca habían estado en la comandancia de Iguala? Entonces, que nos diga quién la llamó para que fuese testigo y favoreciera a este juez. Ya que de una vez también nos diga qué relación tiene con la DEA y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas. Que conste que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército te castiga a quien sea. Es más, sin que esté demostrado que el ejército haya participado en la desaparición, sin que esté demostrado del todo, sólo por versiones de testigos protegidos, de que hubieron escuchas de la DEA tres meses antes de los hechos, ni siquiera en Iguala, sino en Altamirano, sólo por posible vinculación con el crimen organizado. Escuchas en donde dos delincuentes hablan de que le daban dinero a un coronel, que ahora es general, pues ese general fue a la cárcel, por decisión nuestra. Y otro general, nada más porque se sostuvo de que se llevaron a los jóvenes al batallón sin pruebas y porque sí se demostró de que salieron soldados a llevar a cabo un recorrido en la comandancia ni en el hospital, por el presunto delito de omisión, otro general en la cárcel y en proceso. Y no están en la cárcel, ¿saben por qué? Porque los jueces que se llevan muy bien con nosotros les dieron la libertad condicionada. Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, pero lo que queremos es llegar a la verdad. Sí, el lunes creo, los voy a ver.